A la segunda reunión de la bicameral que nos convoca, tenemos quórum y además también hay senadores, senadoras, diputadas y diputados que no integran la comisión y que están siendo parte de esta reunión, a los que les agradecemos la presencia. Es importante para fortalecer la actividad de la bicameral que esté la mayor cantidad de parlamentarios presentes, así que estamos muy felices por eso. Hay un temario, un orden del día que nos convoca y que tiene como primer punto el cumplimiento de las autoridades de la bicameral que quedó en la sesión pasada a medio camino. Así que, como corresponde, la vicepresidencia de esta comisión es para Juntos para el Cambio y necesitamos que algunos de los integrantes de ese bloque hagan la respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.